Ya somos la familia Broto y todos los descendientes que al final somos, no sé, 45, 50, 60, un montón. Y nos reunimos desde toda la vida, porque yo me acuerdo desde chiquitina a las 8 y media con mi padre, subir arriba a tocar la campana, porque mi padre era de los primeros que tocaba. Mi padre también en este pinar plantó pinos hace muchísimos años. Entonces siempre nos hemos reunido aquí, venimos con las tortillas de patata, los huevos duros con canela, las rosquillas que hace mi hermana de toda la vida, que hace kilos y kilos de rosquillas. Y aquí estamos todos, hijos, primos, sobrinos, sobrinos, nietos, aquí hay de todo, hija mía. Y aquí pasamos toda la mañana, todos almorzando, después nos vamos a tocar un rato la campana y a continuación nos vamos al carrascal de Alerre a comer el resto de la familia, todos juntos allí. Y pasamos todo el día, todo el día, lo que es entre el cerro, toda la mañana al cerro, y a la tarde nos vamos allí, nos lo pasamos bomba. No la dejaremos nunca, porque vamos cumpliendo años, cada día alguna viene con gallata, otra con bastón, pero aquí estamos, para adelante. Pues cada vez vamos en aumento, sí, sí, y vamos y seguimos, seguimos y seguiremos toda la vida. Sí, 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 aquí tenemos a toda la juventud, si lo veis por ahí hay gente más críos, y siguen viniendo igual, desde Zaragoza, desde donde estén, acuden aquí todos juntos, para estar toda la familia unida. Sí, por la mañana, a las 7 de la mañana, a las 7 y media ya viene uno, el sobrino mayor de todos, de todos los sobrinos que tenemos 28, pues el mayor de todos viene a las 7 y media, coge la mesa y a las 7 y media ya nos manda un whatsapp diciendo, mesa cogida, ala, pues ya, venga, le hacemos el relevo, y a continuación van llegando, y a medida que van llegando, pues todos con sus tortillas, con las rosquillas, con todo lo que caiga. O sea, café, copa, y puro no porque no fuma nadie, pero bueno, sube también, puro, y ya está. Soy la séptima de 10 hermanos, y hemos venido toda la vida los 10 aquí, y aquí seguimos, y saltamos a la cuerda, normalmente a la comba, les hemos enseñado a todos los sobrinos y sobrinos nietos, que aquí hay algunos, sobrinos nietos, que han aprendido a saltar a la cuerda con nosotras, porque no sabían ni saltar, ni canciones de aquellas de hace 200 años, no sabían ninguna. Y aquí les enseñamos a saltar a la cuerda, ¿verdad nena? Claro, todos aquí. Nosotras somos las nenas de la casa, estos los demás, pues ya se ves, los nenes y las nenas, fíjate, solo somos 10. ¡Gracias! Vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo camino, por el desierto bajo el sol, no podemos cantar sin la ayuda del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, 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 para que no piensen que quiero engañar esto, ¿qué les parece siempre? Ruelan la mercancía. Bueno, si es que se puede llamar mercancía a ese montón de palabras, por supuesto, se puede sacionar. Ruelan la mercancía. Ruelan la mercancía.